El clima, el suelo, la gente, combinación mágica creadora de vivencias únicas, especiales e intransferibles. Colonia, Uruguay. Conocer Colonia es enamorarse, es descubrir un universo de posibilidades, un lugar con una riqueza tangible y una energía equilibrada. Uruguay es un país privilegiado, situado estratégicamente entre Argentina y Brasil. Es puerta de entrada al Mercosur. A sus ventajas geográficas hay que agregar una estabilidad política y jurídica muy profunda. La totalidad del sistema político es sólida y el gobierno, sea del partido que sea, respeta los acuerdos y las reglas de juego, y ese es uno de los activos más importantes que atraen a los empresarios a invertir. En Uruguay hay capacidad para hacer proyectos de calidad internacional, voluntad política de recibir inversores. Un sistema impositivo, acorde y moderado, seguridad y además es un lugar agradable para vivir. Colonia es el departamento más variado y seguro que ofrece el Uruguay. Corrientes de inmigrantes que fueron llegando a lo largo de cinco siglos arraigan una cultura de la tierra, nueva, del trabajo y del aprovechamiento de los recursos. Colonia es un departamento integrado y armónico. El departamento de Colonia específicamente nos gustó mucho y la verdad que nos enamoramos del lugar y de la gente y hace tres que ya vivimos acá. El sistema de vida, la tranquilidad con la que se vive, con la que se trabaja, eso realmente me motivó. Estas características no se dan en cualquier lado y son determinantes para poder tener éxito en el departamento. Acá las reglas son claras y tienen un norte y uno sabe lo que va a venir en el futuro como para poder instalarse e invertir. Dividido en catorce localidades, cada una con su idiosincrasia, Colonia posee cuatro zonas francas. Parque industrial. Cuatro puertos. Tres importantes ejes de actividad componen la productividad del departamento. Producción acropecuaria. Desarrollo industrial. Las herramientas que Uruguay provee para los industriales poder internacionalizarse, primero regionalizarse y posteriormente también herramientas muy interesantes para internacionalizarse. Ese es el objetivo y bueno, por eso estamos acá. De acá permite también desarrollar lo que es los mercados de distintos países relacionados al Mercosur y Extra Mercosur, por lo cual también son temas importantes. Yo creo que invitaría a la gente que venga a vivir ahí e invertir al Uruguay. Sin duda es un lugar geográficamente muy lindo, tiene gente sana de la que te podés enamorar fácilmente, las reglas son claras y te permite invertir y seguramente vas a estar apoyado y ayudado por el departamento de Colonia para que te instales. Un departamento con tranquilidad y seguridad que puede brindar un entorno exclusivo, con los servicios necesarios para el desarrollo viable de emprendimientos. Colonia permite a sus residentes disfrutar de un entorno placentero, combinando oportunidades de desarrollo y calidad de vida. Colonia, patrimonio cultural. Forjado durante cinco siglos, conjugando gente, trabajo, visión y magia.